En esta instancia estamos organizando para viajar al Congreso Eucarístico Nacional que se realiza en Tucumán. Hace muchos años que no se realiza, es a nivel de todo el país. Y bueno, es una fiesta grande de la Iglesia Católica. Estamos preparando eso. Y de acá de Salto se pudieron organizar 15 chicos y 3 adultos que vamos a acompañarlos para participar del espacio joven, que se llama así, dentro del Congreso. El Congreso es para todos, digamos, para toda la Iglesia Católica. Grandes, chicos, adolescentes. Pero nosotros vamos a participar del espacio joven. Mi nombre es Nicolás Gortelli. Yo soy uno de los que viajo. Y bueno, estamos haciendo todo lo posible para poder viajar. Y nuestro objetivo es ir recabando fondos para poder cumplir este viaje tan esperado que es un momento muy lindo. Es único en la vida y muy lindo. ¿Qué edad tenés Nicolás? Yo tengo 17. 17. ¿Solana? Sí, bueno, soy Solana Salinas y también, como dijo Nico, estamos juntando fondos para poder viajar a este Congreso. ¿Y qué es lo que están haciendo para juntar? Bueno, por ejemplo, ahora mañana, el domingo, vamos a estar haciendo una apoyada. Y estuvimos vendiendo panes, estuvimos haciendo una feria americana, distintas actividades para poder recobrar fondos. Genial. Bueno, yo soy Julieta Ortelli y bueno, tuvimos la suerte de que toda la comunidad pudo ayudar en todas las actividades que estuvimos haciendo. Y por suerte venimos bien. ¿Cómo se seleccionó el grupo de jóvenes que va a viajar? ¿O fue por iniciativa propia de los chicos? Sí, en realidad se planteó a un grupo más grande y bueno, por una cosa u otra tienen que estar disponibles, son 4 o 5 días, así que bueno, los que decidieron realmente que pudieron participar son los que van a ir. ¿En qué fechas se va a realizar el Congreso? Es del 16 de junio al 19 de junio. Nosotros viajamos al 15 y volvemos al 20. ¿Y los fondos que están juntando? ¿Es para solventar el pasaje, la estadía, todo lo que genere el gasto allí? Sí, el tema es así, allá está todo organizado, digamos, para lo que es alojamiento y comidas, dos comidas en el día, eso se paga una inscripción, que los chicos ya lo pagaron todos, se paga una inscripción y se va a dormir a escuelas, a parroquias, eso ya está organizado todo con la inscripción, se tiene un seguro, ya un kit del congresista, eso entra con la inscripción. Lo que nosotros estamos juntando plata es para pagar todo lo que es el traslado, que, bueno, eso sale un montón de plata ahora. Seguro que sí. Alquilamos una Traffy que nos lleva y nos trae, bueno, eso es lo que estamos juntando a fondo para eso. Me imagino, bueno, es la primera vez que pueden hacer este viaje, ¿son todos de la escuela parroquial? Sí, los que... yo sí. Ah, porque ustedes tres y cinco, pero no todos los que van son de la escuela parroquial. No, 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 hay del San José, de la técnica, sí. Bueno, está bueno esto de llevar chicos de diferentes... Sí, porque el grupo, en realidad el grupo este que se reúne todos los sábados es el grupo parroquial, es de la parroquia Pompeya, no específicamente de la escuela, la mayoría son de la escuela parroquial, pero el grupo es parroquial, de la parroquia Pompeya.